Yo, esto es Secret Family, no es que estamos apagados, es que estamos cocinando, tú sabes, los de la máscara, hebreo. Mi corazón me dice que no me eches para atrás, conciencia me habla, que nunca me deje, mientras más fama, más enemigos tengo. Mientras más dinero, más problemas tengo. Mi corazón me dice que no me eches para atrás, conciencia me habla, que nunca me deje, mientras más fama, más enemigos tengo. Mientras más dinero, más problemas tengo. Compositor de pagodillas, tus letras vales en una cajetilla, meterte conmigo, ponerte cintas amarillas, soy el loco, el de las cuarenta y las vainillas. Cabrón, tú no cargas de una cuchilla, que fue tan puerto loco. Cabrón, si tú me ves, baja que el mombo está pa' parecer tan cojo. Te me hiciste el rap a coco, tú estás loco, riquedito, cójalo, con calma que el bolígrafo que tengo. Puede que te arranque el alma, tú has corrido, no lo pongo, deja ya los chistes, mongo. Tú has visto cuando salgo el peinilán, bepa, le pongo yo trabajo. Yo sí soy un fire, el pata bajo, te la puse en la derecha y nunca hiciste tres carajos. Como era este rum rum de las monjas, ya tú sabes, patrullando el área, 24-7. Cuidado por ahí que te partimos por la mitad, jajajajaja. Vea, vea que esto parece que salió de crea, ya estás tan atrasado como DJ con la correa. Si tú veas en contra a mí y cómo te lo damos, tú sabes que en la 6-5 nos arreglamos, rojo y la dorada no gratis. Rumores tuyos que eres atrapado, que tú tuviste preso si fue el 54. Ay, me estás regalando tu contrato de lento rico en el track, oyente guaciendo en una bolsa. Feca, 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 tú no escribiste clic, clac, clic, clac. Tú lo que haces hablar mierda por el chat. Quieres más feca que decir que es black with chat. Yo estoy rompiendo la libreta, cabrón, desde el 9-9. Y soy como los burros cuando suben pa' la nieve. Aquí valgo 18, allá arriba 39. Voy a seguir matando hasta el 2-0-9-9. Soy como la Honda, Garanti y Clas y más. Te acuerdas cuando yo te resolvía pa' la Gans. Cuando te robaba to' la computa o fit más. Juego contra ti canciones, puedo hacer mil más. Prueba de este bicho, prueba de este bicho. Mi corazón me dice que no me eches pa' atrás. Mi conciencia me habla, que nunca me deje. Mientras más fama, más enemigos tengo. Mientras más dinero, más problemas tengo. Mi corazón me dice que no me eches pa' atrás. Mi conciencia me habla, que nunca me deje. Mientras más fama, más enemigos tengo. Mientras más dinero, más problemas tengo. Haciendo los carnes al pincho. Como los carbones que carga el pincho cada boom, boom. Que te duele que yo ande con rum, envidioso, tú no has hecho un palo más cabrón que prum. Yo estoy matando a la liga desde que tú eras un novato, tú nunca has matado a nadie, mucho menos arroz tu plato. Soy el Michael Mayer, el que lo deja feo y lo próximo que vas a ver es mi dejo. Yo no fronteo, cabrón, con lo que yo no he escrito ya en la calle, tú no compones un pito, es rico, escúchate los gritos. Tengo a Kendo pidiendo cacao, me dicen que anda por ahí, bien en barro, tengo de esquina. Yo tengo tres carros, mi marquesina y un rifle que si lo sueno suena a la Catalina. Yo no fumo regular, yo fumo zeta de Cristina, tu rosca de cuerpo en aje, bien baja pa' Carolina. Estoy a suiche, estoy en mon, en una haya por medio el tapón. Si te pillo con el de treinta vas con hasta Bayamón. Tú no has visto los casquillos cuando salen escupíos que terminan tu vira, hoy te escocio dilemonos. Que en las seis cinco estamos a fuego, que si yo lo mato hoy, mañana yo lo veo en todas las planas. Dice que tiene casa con piscina y vive con la hermana Bobolón. Aquí en la cabra tú quieres meterle, hace cuánto cabrón, tú no ves la playa, te la verte. Tú lo sabes, yo no tengo que pedirle la verdad a nadie. Yo mismo me doy la verte, oíste huele, yo sí que soy un hombre. Donde quiera que me pare, te lo digo a ti y a quien sea, oíste. Comprate un pamper que te has cagao, comprate un pamper que te has cagao. Tú sabes que no es lo mismo maleanteo que tiradera, en esto tú me tienes que pedir la bendición. Tú y toda tu compañía, chorro de paico. Mi corazón me dice que no me eches pa' atrás, mi conciencia me habla. Que nunca me deje mientras más fama, más enemigos tengo. Mientras más dinero, más problemas tengo. Mi corazón me dice que no me eches pa' atrás, mi conciencia me habla. Que nunca me deje mientras más fama, más enemigos tengo. Entrame el dinero, más problemas tengo